Buenas noches, nos encontramos aquí con la jugadora Samantha Cimental, jugadora del equipo de Rayadas Femenil. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra que estés bien. Gracias. Bien, primeramente te quería preguntar, ¿podrías contarnos de dónde te vino la motivación por jugar a fútbol? Sí, es cuando estaba chiquita, mi papá y mi hermano siempre jugaban fútbol, de que con el balón, y como solo tengo un hermano, era el que él nunca quería jugar conmigo, entonces yo tenía que jugar con él, al balón, a los carritos, a todo lo que él quisiera, entonces desde ahí empecé a darle más amor al fútbol, ir a ver a mis papás, a mi papá jugar fútbol, a mi hermano y de ahí. Y a qué edad aproximadamente, ¿qué te puso a gustar? Sí, sí, tenía unos, no sé, unos tres, cuatro años y empecé a caminar. Ok. ¿Y qué posición tienes tú dentro del equipo? Juego de delantera o volante derecho. ¿Y cuál es la que te gusta más? Me gusta más jugar de volante derecho, porque me gusta correr y en delantera es más reducido el espacio. Respondiéndome eso, ¿cómo es el ambiente que sientes dentro del, porque sabemos que el gigante de acero pues es un estadio de que pues el mejor de Nuevo León, ¿no? ¿Qué sientes tú de estar ahí jugando ahí? No, no, ¿qué te lo imaginaste? Pues la verdad no me lo imaginé porque en mi tiempo no había como esa oportunidad y hasta que se empezó a crear la liga, que hubo así fue que se prendió una chispa en mí para poder jugar y ahorita pues la verdad se me hacía increíble jugar en el gigante de acero. Ok. ¿Y cómo fue que, bueno más que nada, ¿cuándo fue que te dobló para el equipo? Eh, pues mira, llegué en enero del dos mil diecinueve y en marzo del dos mil diecinueve fue mi debut, de hecho fue el día de cumpleaños de, un día antes de cumpleaños de mi mamá. Ah, qué tal. Y fue muy chido porque pues debuté en el saliente y estuvo muy chulo. Ok. Si es que nos podrías contar cómo fue que te llamaron y te dijeron, oye, estás en equipo o cómo fue ese proceso. Pues fue un proceso algo un poco largo porque eh, fuimos a un torneo a Toluca con mi equipo de selección Durango, entonces se llama Copa Telmex y ahí había varios visores de equipos pues profesionales y de hecho a mí pues me hablaron de Querétaro, me invitaron a una universidad en Puebla, a otras compañías le hablaron de Chivas, pero de Monterrey, o sea, no nos dijeron nada hasta el día siguiente que regresamos. Entonces, llegamos a Monterrey y… ¿Les dijeron escoger? No, había cuenta que nuestro entrenador, o sea, llevamos a Durango y nos juntó en la noche en un… en de Monterrey. Ok. Y pues nos venimos un día después y estuvimos entrenando aquí en Monterrey cuatro días, entonces, o sea, nosotras según veníamos a prueba. Ok. Pero… nunca nos dijeron que ya a dos de nosotras nos iban a filmar. Ok. Y entre esas dos iba mi compañera Alejandra Martínez y yo, y pues la verdad fue algo, o sea, muy rápido, sí. Y que no se me imaginaba el dos fue algo muy padre. Bueno, ya estando dentro del equipo, ¿cuántos años llevas debutando en el equipo de regalas? Pues llevo dos años aquí, y pues sí he tenido la participación en algunos partidos. ¿Y cómo se lo acompañaríamos con el equipo, o cómo te dios a tus compañeras? La verdad que es muy bueno porque siento que es un equipo unido, eh, porque tanto las mayores apoyan a las más chicas que vienen entrando del 11 de julio, y de parte de la directiva también es muy grato la apoya. ¿Esos momentos para ti en tu vida te abrió puertas en otros equipos o algo así? Pues ahorita no he tenido puertas en estos equipos, pero la verdad, o sea, mi primer gol fue en el estadio, fue contra Querétaro, y fue el sexto, la verdad, fue muy bonito porque había afición, y se siente increíble, o sea, casi quería ayudar a llorar. Y mi segundo gol, que fue contra Fumas en Vigilla, la verdad, ese fue el que más me gustó, porque fue mi primer gol en Vigilla, y fue en la otra portería del estadio de Nueva Odea, entonces se siente muy bonito sentir que también tus compañeras emocionan por eso. Sí, porque, eh, bueno, a cada una le dan como la oportunidad, y a ti, siempre que te hagas la oportunidad, aunque sean pocos, poco el tiempo que tarda en la cancha, pues siempre lo aprovechas y damos mejor de ti, y damos mejor de ti, entonces eso, pues, lo roba bien de ti. Y, este, también te quería preguntar, ¿qué piensas de que no se le da tanto el apoyo a la femenil como a la baronil? Tú como jugadora, o sea, ¿qué piensas sobre eso? Pues mira, creo que sí hay muchas cosas que en la liga femenil no le dan apoyo, y en la baronil sí, pero siento que es un proceso que lleva tiempo, porque ahorita apenas la gente está como mirando hacia el juego femenil, y ha estado creciendo en ese ámbito, pero siento que un tiempo después ya va a ser lo mismo, porque se confió mucho en que esta liga, o sea, ahorita está creciendo en otro nivel, y es algo que en un futuro se van a ver más personas. ¿Por qué? En base a eso, ¿dónde se encuentra Samanta en ese momento de su carrera y hacia dónde se dirige? Pues ni ahorita, pues estoy aquí en Rayadas, y estoy muy contenta, porque pues estoy estudiando mi carrera de fisioterapia, y esa es una parte importante que te ayuda en tus ámbitos educativos, y pues quiero llegar aún más lejos, si se puede la selección, si se puede otro equipo más grande, aunque no creo que haya otro más que Rayadas, pero ahorita estoy muy contenta aquí. Bueno, pues muchas gracias por accederme a entrevistarte, me da mucho gusto que a tu corta edad, tan solo 18 años, ya hayas tenido pues esta trayectoria de estar con un equipo muy importante en México, te agradezco muchísimo por la entrevista, y bueno, espero que en otra ocasión nos podamos, podamos volver a entrevistarte. No, pero claro que sí, muchas gracias a ti y espero que estén en suerte. Gracias. 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 Gracias.